Mi gestión emocional a veces me hace estar mal Porque todos están mal y yo paso de problemas Todo ese jodido estrés a veces me hace estar bien Porque me hace dar el tiempo a que suene fetén He cogido por el mango la sartén y al toro por los cuernos Atentas y atentos, en el infierno no estaba contento Pero era mi terreno, es de donde vengo He llegado al cielo rompiendo el terciopelo Revelo la belleza de los perecederos Y debo ser sincero, no aprecio el dinero Pero soy un chaquetero, ganar es lo que yo quiero He llegado al cielo rompiendo el terciopelo Revelo la belleza de los perecederos Si debo ser sincero, no aprecio el dinero Pero soy un chaquetero, ganar es lo que yo quiero Quiero escuchar silencio, solo oigo motores Coches familiares, motos de repartidores Quiero escuchar silencio, solo oigo motores Coches familiares, motos de repartidores Quiero escuchar silencio, solo oigo motores Coches familiares, motos de repartidores Quiero escuchar silencio Quiero escuchar silencio Quiero escuchar silencio Solo oigo motores, coches familiares, motos de repartidores Quiero escuchar silencio Quiero escuchar silencio Quiero escuchar silencio Solo oigo motores, coches familiares, motos de repartidores Gano la copa pa' beber de ella con el perdedor O pierdo junto al ganador, mejor si somos dos Si cinco se juntan, todos se preguntan cómo se lo montan Pa' sonar tan bomba, pa' sonar tan bomba Compa, conmigo no hay bronca, puedes ser mi compi Es elección propia, es la erección previa La timpanofilia, entra por tu oído, sale cuando brillas Tuve lo necesario y no me había percatado El cielo sobre mi techo, la tierra bajo el asfalto El agua de los ríos, pudo calmar mi sed Oxígeno en el aire, llenaba mis pulmones No necesito más que comida y un lecho Tengo frutos en dos campos y el tercero es tan barbecho Veo a un anciano caminando con marcapasos en el pecho Corazón herido, el resto solo es cuento No sé cómo vivir sin ser víctima del pánico Demasiados problemas, no soy matemático Demasiadas preguntas, no soy un erudito Sus respuestas me enfadaron, ahora está muerto el oráculo Tuve la paz cuando supe que la tenía Cuanto más la buscaba más se me desvanecía Buscando soluciones a las cuestiones divinas Olvidé que soy un hombre muriendo cuando nacía Quiero escuchar silencio Solo oigo motores Coches familiares, motos de repartidores Quiero escuchar silencio Quiero escuchar silencio Solo oigo motores Coches familiares, motos de repartidores El resto es el que trató silencio Le resulted en un comiencial No sé cómo vivir sin ser víctima del pánico No sé cómo vivir sin tener work tu wydru 이걸ándote Solo oigo motores Coches familiares, motos de repartidores Que ridículo Y el resto es el que Y el resto es el que se alucinó Lo interesante Lo Chang trust Y el resto es el que Y el resto es el que Hoy Esso Kele ¡Gracias!